Música Hemos iniciado un proceso de reacondicionamiento físico con las categorías sub 12 a sub 17 y con las categorías menores hemos iniciado un trabajo lúdico recreativo en todas estas categorías lo que estamos buscando es seguir trabajando el tema de habilidad de motrices básicas capacidades físicas y fundamentos técnicos del fútbol de manera virtual el proceso de trabajar a distancia con cada una de las categorías ha sido novedoso ha sido una experiencia que nos ha enriquecido pues nos ha obligado a reinventarnos como entrenadores, como educadores a cambiar nuestra metodología, nuestra pedagogía y afortunadamente hemos obtenido buenos resultados los jugadores han entendido cada uno de los ejercicios no hemos tenido de pronto dificultades en cuanto a la ejecución de uno o varios ejercicios y eso a nosotros nos deja muy contentos estamos muy agradecidos y muy contentos con el apoyo y la acogida que ha tenido este programa de entrenamiento en línea de la Academia del Deportivo Independiente de Medellín los padres han entendido de pronto alguna dificultad que esté presente de conexión los niños somos conscientes de que no es culpa de nadie por momentos la navegación de internet se torna pesada y ellos han entendido eso entonces hasta el momento nos hemos entendido a la maravilla hemos logrado desarrollar todas las sesiones de entrenamiento como se han planificado y bueno vamos a seguir trabajando porque esto no para acá a los padres de familia les recomendamos que sigan apoyando a los niños en este nuevo proceso de entrenamiento es una experiencia nueva para todos, para ellos como padres, para los jugadores, para nosotros como entrenadores y formadores pero con la certeza de que estamos dando lo mejor de nosotros y también reconociéndole a los niños el gran esfuerzo que hacen para estar en las clases virtuales la invitación es a aquellos chicos que aún no están en el programa de entrenamiento en línea que lo hagan, que se acerquen y se comuniquen con nosotros que vivan la experiencia de entrenar con el equipo del pueblo a través de la plataforma Zoom y también a los que no pertenecen a la institución todavía contamos con chicos que nunca han estado en la institución y ya tienen con nosotros un mes de entrenamiento virtual